Taylor Swift llega a Madrid para dar dos conciertos en el Santiago Bernabéu, con más de 100.000 personas esperadas. La artista de 35 años, conocida como el Huracán Swift, ha batido récords y tiene una legión de fans en todo el mundo, según reporta Telecinco. Su impacto económico en Madrid se estima en casi 10 millones de euros, con miles de turistas esperados para los conciertos. La influencia de Swift, denominada Swiftonomics, se refleja en el aumento del movimiento turístico y el gasto en la ciudad.